Nicole, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues ya está en manos de las autoridades el principal sospechoso y fue a través de una pista anónima a Crime Stoppers que lograron dar con él en Manhattan a unas 7 millas de distancia de donde nos encontramos en Brooklyn, donde fue el tiroteo. La policía logró dar con él, habían dicho esta mañana que Frank James, de 62 años, era el principal sospechoso y hace menos de una hora que fue detenido en el vecindario de East Village, según lo confirmaron las autoridades. Han revelado un video donde James se ve pasando la tarjeta del metro en otra estación y con ese chaleco naranja y un casco tal cual lo habían descrito las autoridades al principio. Ahora es el principal sospechoso de la balacera que dejó más de una veintena de heridas en un vagón de Brooklyn, donde al menos 10 personas recibieron disparos por parte de un hombre con una máscara antigas y con este chaleco de construcción que aparentemente arrojó un artefacto que echaba humo para distraer a la multitud en la hora pico y que se cree que es James. James tiene antecedentes criminales, se sabe que ha hecho amenazas terroristas en el pasado, pero esto las autoridades lo están ligando con posibles problemas mentales de él. Manejaba una camioneta Yuhal con placas de Arizona y bueno, los vecinos lo reportaron y fue así que lograron dar con esta camioneta. Las autoridades habían ofrecido esta mañana 50 mil dólares de recompensa y ahora ellos están investigando si es que el propio James fue el que llamó a Crime Stopper para dar la pista y que las autoridades lograran dar con él, Nicole. Es el reporte que tengo hasta el momento, regreso contigo. Carla, muchísimas gracias por actualizarnos, sabemos que ahora enfrentará cargos federales. Y usted puede seguir esta noticia en nuestra página noticiastelemundo.com y también esta tarde Noticias Telemundo a las 6.30 5.30 Centro. Gracias por ver el video.